¡Gracias! Y me imagino que si repites es porque te sientes cómodo y te encanta el ambiente que hay aquí. Mucho, mucho, muchísimo. Aparte me la paso mirando las fotos del año pasado recordándolas. Así que cuando vengo siempre es un placer. ¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí a Starlight? Pues mira, te podría decir un montón de cosas que tienen ellos montados ahí espectaculares, pero en realidad es el ambiente, la gente, la energía de la gente que está trabajando y haciendo el equipo de Starlight. Es lo que me gusta. Qué bien. Además, tú hoy estás estrenando single, estás siempre sin parar sacando canciones nuevas, haciendo duetos. Maravilloso, ¿no? ¿Cómo van las reproducciones y tal del nuevo de hoy? Fenomenal. Llevamos una temporada lanzando muchos sencillos y todos copando las listas de ventas y todo ese lío. Así que feliz y muy agradecido a las personas, sobre todo. Bueno, cuando te subes aquí al escenario de Starlight, el público que está, lo tienes cerquita, me imagino que esa sensación de tenerlo aquí en esta cantera será estupenda para ti. Es el término medio perfecto porque los tienes ahí al ladito, tiene un escenario chulo, pero los tienes como medio cerca, ¿sabes? No tienes esos eventos en los que tienes las vallas allá lejos, con los de protección. O sea, aquí está como medio cerquita, te sientes como en una especie de discoteca, pero al aire libre y con un montaje espectacular. Bueno, del año pasado a este que no hemos visto, ¿qué balance haces? Maravilloso, ¿no? Muchísimo éxito por todo el mundo. ¿Cuántos países has visitado? Pues no sabría decirte, pero muchísimos. Toda América Latina, seguro, y en Europa, España, Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Italia. La verdad que la música latina ha abierto fronteras y estamos viajando a muchísimos lugares que antes no solíamos ser asiduos y últimamente estamos visitando todos los artistas que hacemos música en español en muchos países diferentes. O sea, que muy bien. Pues nada, solamente nos toca disfrutar contigo, bailar, tienes un montón de gente esperando, cola para entrar, termina las artistas, que hay dos artistas maravillosos hoy aquí detrás, Rosario y Rosana, y a escucharte a ti, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.